vamos a ver nuestras primeras impresiones aquí en Guño vamos a observar lo que es nuestro baño está el agua la batería es seria hola mis amigos que tal bueno por fin llegamos aquí a la una tucto hoy estamos aquí con el servicio de tambo el inca tours y bueno vamos a disfrutar un poco del bueno mis amigos así es estamos aquí en la una tucto apreciando la belleza natural al fondo está el nevado y aquí con el tour tambo el inca rumbo a Guño hola mis amigos que tal bueno hoy nos encontramos aquí en la ruta caja tambo estamos en esta hermosa laguna que ya seguro lo van a ver en forma panorámica ah 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 ah